Terminó la jornada de vacunación en Puebla Capital para aquellos rezagados mayores de 18 años que se llevó a cabo en los hospitales generales del norte y del sur jueves, viernes y sábado. ¿Y qué cree? Poca afluencia, pocas personas, solo 6,800 respondieron al llamado. Hoy continúa la jornada de vacunación en los municipios más grandes buscando aquellos rezagados para que se vacunen si continúa en Tehuacán, Teciutlán, Huautzinango e Izúcar de Matamoros. En los próximos días se estarán informando las fechas y horarios de vacunación para los rezagados en estos municipios. Tehuacán, Teciutlán, Huautzinango e Izúcar de Matamoros vienen en estas zonas del estado de Puebla para que los municipios cercanos a ellos vayan a estos puntos y puedan recibir su vacuna. Pero sí, tristemente llama la atención que ya solamente 6,000 personas como rezagados quisieron vacunarse y aprovecharon la oportunidad de jueves, de viernes y del sábado.